Durante toda mi vida he tenido una relación cercana con la magia y los misterios de la realidad oculta. Por esta razón, el ocultismo o esoterismo ha sido de gran interés para mí y lo he estudiado y cultivado profundamente. Sin embargo, en este camino, aunque me he tropezado con fuentes de saber enriquecedoras y fascinantes, también he visto los innumerables peligros que se esconden en los muchos autores, grupos y escuelas esotéricas u ocultistas que existen. Por un lado, una gran abundancia de nociones falsas y de charlatanería. Y por el otro, un fenómeno que resulta muy preocupante y amenazador. Las sectas. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al GEMOLE. La secta se entiende originalmente como sección, o sea, como un grupo pequeño que se ha desprendido de un colectivo mayor y que tiene una línea de pensamiento divergente con respecto a ese colectivo mayor. Pero el concepto ha evolucionado con el tiempo y podemos entender una secta más específicamente como un grupo de personas que se reúne en torno a un líder carismático que tiene un mensaje significativo para esas personas, usualmente a nivel espiritual. Y estos grupos comienzan fundándose como una especie de hermandad o mutua protección, pero siempre alrededor de su líder y del mensaje que ese líder les está llevando y pueden expandirse, pueden hacerse muy grandes conforme ese mensaje y ese líder se hace más notorio o más conocido. Muchas de las sectas no son particularmente peligrosas porque hay de muchos tipos. Hay sectas que son simplemente el germen de nuevos movimientos religiosos o de nuevas formas de pensamiento. Pero hay un particular tipo de secta que es el que más problemas ha dado tradicionalmente en la historia y en la actualidad, que es la secta destructiva. Algunas de las características más usuales de este tipo de sectas son normalmente, por ejemplo, la existencia de este líder carismático, esa adherencia, esa adhesión a este líder carismático, un mensaje revolucionario que normalmente suele implicar una gran crítica a la sociedad. Una fuerte presión del grupo, es una presión creciente del grupo porque las personas que se afilian a la secta vayan abandonando su vida familiar o su vida comunal fuera de la secta. Una gran presencia de jerarquías, una gran estructura jerárquica. La incuestionabilidad al líder o al fundador o a sus enseñanzas también. Y tienden a tener una fuerte reglamentación de todos los aspectos de la vida de las personas que forman parte de la secta. Y muchas veces esa reglamentación puede ser de tipo conservador, de tipo restrictivo. Es común en las sectas que la afiliación sea voluntaria. O sea, las personas se acercan voluntariamente a integrarse a la secta. Es con el tiempo que esa presión del grupo empieza a hacerse sentir de que las personas no deben abandonar el grupo o que se enfrenta a una cierta intimidación por parte del grupo si quieren dejarlo. Este tipo de comportamiento se ve todavía más fuerte en las sectas destructivas precisamente. Y por eso son destructivas, porque comienzan a destruir gran parte de la vida normal de la persona y también de su propia identidad o de su propia personalidad, de lo que ha creído, de lo que ha pensado. Y comienzan a absorberlo hasta el punto de que la persona comienza a pensar solamente en función de lo que dice la secta o de lo que dice el líder de esa secta. Estas características se ven en toda clase de sectas destructivas en diferentes ámbitos humanos y desafortunadamente están presentes también en el ocultismo o esoterismo. En el ocultismo o esoterismo tenemos una particularidad y es que existe una gran cantidad de información disponible relacionada con las materias ocultas. Hay una enorme cantidad de libros, de tratados, de escritos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, desde hace siglos y a los que muchas personas tienen acceso con bastante libertad o con bastante facilidad. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones se acercan personas con una educación básica o muy básica que tienen, sin embargo, una gran voluntad o un gran deseo por adentrarse en esas materias y también por figurar o por ser importantes o por sentirse importantes. Como estas materias involucran muchos aspectos crípticos, muchos aspectos secretos o misteriosos, este tipo de personas cuando entran en contacto con esas materias se sienten especiales porque creen que tienen o han adquirido una gran sabiduría que solamente ellos tienen. Pero como suelen no tener una educación suficiente que les permita discernir entre lo que puede estar errado o lo que no o lo que puede ser comprendido, entonces creen que comprenden pero en realidad no están comprendiendo y comienzan a enredar nociones y a inventarse fantasías y a configurarse teorías que ellos consideran muy profundas y muy importantes pero que en realidad no tienen mayor sustento. Sin embargo, es tal su voluntad por figurar o por ser importantes o inclusive por tener un medio para ganarse la vida, también, es una de sus razones, comienzan a rodearse de otras personas y de esas otras personas creen que estas primeras son maestros, son guías, son gurús, son líderes y les están revelando conocimientos profundos o sabidurías ancestrales de las que no tenían conocimiento. Entonces estos grupos comienzan a hacerse cada vez más fuertes, cada vez más estructurados en torno a este original líder que se ha creído un ser especial, que se ha creído que tiene una verdad profunda o revelada y entonces se forma una secta. No siempre se trata de personas que han mal comprendido y han comenzado a fantasear las que fundan estas sectas. Muchas veces se trata también de personas que se han vuelto locas, o sea que han leído tantas cosas raras en los libros ocultistas, muchos de las cuales son crípticas o difíciles de entender, que han terminado por perder la estabilidad psicológica o mental y se vuelven realmente locas y aún así tienen la capacidad para fundar sectas. Y también están los que son directamente farsantes, los que son directamente especializados o listos para embaucar a los incautos y para aprovecharse de ellos económicamente o socialmente. En todos esos casos se forman sectas que tienen todas las características de las que hablamos que tienen las sectas destructivas. Incluso tienen una estrategia, suelen negar que sean una secta o que sean una religión, suelen decir que no, que ellos no son religión, que son estudios, que son centros de estudio, que son escuelas, etc. Sin embargo, tienen todas las características de las sectas destructivas de tipo religioso. Hay dos factores de riesgo para las personas que se quieren acercar a los grupos esotéricos o a las escuelas de estudio ocultista y son la vulnerabilidad, por un lado, y el deseo de ser diferente o el ansia de ser diferentes o especiales, por el otro. La vulnerabilidad tiene que ver con el hecho de que una gran parte de las personas que se acercan a este tipo de escuelas o grupos suelen estar o encontrarse en estados de estrés emocional fuertes, suelen ser personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, están pasando por un problema financiero o por un problema personal o familiar y quieren encontrar una solución, quieren encontrar una manera de resolver ese problema. Otros están simplemente frustrados de las respuestas espirituales que no han encontrado en las religiones convencionales, por ejemplo, o en otras opciones de estudio y creen que pueden hallar su paz interior o pueden encontrar su expansión espiritual en este tipo de grupos esotéricos u ocultistas. Y también están aquellas personas que simplemente tienen un gran interés por las materias ocultistas y también por la magia, porque la magia sigue siendo una realidad fascinante y prometedora para muchas personas en muchas condiciones. Y muchos de estos grupos esotéricos o estas sectas suelen hacer promesas en las que van incluidas nociones ocultistas que algunas pueden ser auténticas y también van incluidas promesas de práctica mágica. Entonces, con este tipo de alicientes, hacen que las personas se acerquen a ellos, confíen en ellos y terminen por afiliarse a ellos. Por otro lado, tenemos ese deseo o esa ansia por ser diferente o especial. Muchas personas que se acercan al ocultismo o al estudio del esoterismo desean tener acceso a profundos misterios, a esos misterios, esos saberes que tradicionalmente los grupos esotéricos u ocultistas han reservado para unos pocos, elegidos para unos pocos iniciados. Entonces, la noción o el sentimiento de que puede uno tener acceso a esos misterios profundos, a esos saberes profundos, hace que muchas personas se acerquen a estos grupos esotéricos buscando esos saberes y creyendo que los maestros que están en esos grupos esotéricos realmente tienen la posibilidad de brindarles ese acceso a ese saber universal o ancestral. Y entonces terminan en las garras de las sectas. Una secta es una secta sin importar el contenido, que puede ser religioso o puede no ser abiertamente religioso. Y el ocultismo u esoterismo tiene, cobija muchas sectas y que tienen las mismas características y los mismos peligros. De hecho, hace poco subimos un video sobre una secta de este tipo que es la del llamado Movimiento Gnóstico de Víctor Manuel Gómez, que se hacía llamar Samael a un huevor, cuyo enlace se los dejo en la pantalla o en la descripción para que tengan oportunidad de saber sobre este movimiento. En general, el ocultismo o el esoterismo nos ofrecen muchas posibilidades de expansión de conocimientos, inclusive de caminos espirituales. Pero hay que precaverse, porque está plagado de todo este tipo de grupos, de este tipo de personas que están inventando, que están fantaseando. Y no solamente lo encontramos en libros modernos, sino que también se pueden encontrar en libros más antiguos. Entonces, la mejor manera de precaverse de la amenaza real que representan estos grupos o estas sectas, que nos pueden destruir nuestra vida normal, nuestra vida familiar, e inclusive traicionar nuestros deseos de expansión espiritual, es precavernos. La mejor forma de precaverse es, primero, el uso del intelecto, el estudio, el fundamento de un pensamiento crítico, el saber cuestionar, el saber medir si lo que nos están diciendo es real o no. Y, en general, es desaconsejable acercarse a estos grupos. Es mejor confiar en el propio criterio de uno, confiar en nuestras propias posibilidades de expansión espiritual. Porque al final del camino, los que vamos a realizar ese viaje hacia conocer la realidad trascendental, que es la aspiración del ocultismo, somos nosotros mismos. Y solamente nosotros mismos, por nuestros propios medios, podremos alcanzarlo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Nos vemos en el siguiente programa.